Quiero que recibamos a Marcelo Achille, la verdad que es un gusto recibirlo. Aquí en Radio Impacto, en Futbolémico, soy Nery Albornoz, ¿cómo le va? Marcelo, ¿qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? Por suerte, un saludo a todos. Bueno, gracias por estos minutos, por atendernos, hacía tiempo que lo estábamos buscando. Bueno, por suerte nos pudimos encontrar. Así es, así es. Bueno, lo primero que, imagínese, hace días que venimos hablando del comienzo del campeonato, de cuándo vuelve la B, de la Primera Nacional, ¿estamos a cuánto, Marcelo, de que esto se concrete? ¿Ansiosos por conocer la fecha? Sí, claro, me imagino, aparte de una provincia tan futbolera, con tantos clubes en la categoría, también es la ansiedad lógica. Mirá, nosotros ayer tuvimos una reunión por Zoom, con todos los presidentes, donde lo primero que teníamos que realizar es llegar a un acuerdo para las autoridades de la mesa, para ver cómo se conformaba la conducción de la Primera Nacional. Ahí los compañeros, más allá de que es un año en el interior, una nación metropolitana, con la alternancia correspondiente para ver quién es el presidente, me pidieron por unanimidad que continúe, claro, las características especiales que también tienen todo este tema de la pandemia, que hay que estar, y bueno, eso no habrá posibilidad de ir seguido a AFA, trabajo cerca de AFA, y bueno, eso es una situación favorable para, más allá de la tecnología que existe y todo, de poder estar en los pormenores, bueno, todo el orgullo de que me pidan que continúe frente a la categoría, era el primer paso que teníamos que dar para empezar a tomar la decisión, me acompañé a Silvio Fontanini, que es el presidente de Rafaela, y bueno, ahí quedamos en volver a reunirlos, en volver a tener comunicación, más allá de que todos los días nosotros nos hablamos por el grupo de chat, estamos programando, posiblemente que no está confirmado, porque tengo una reunión en AFA, o una tarde, para el 6, esta como fecha más posible de comenzar, más allá de que algunos clubes pidieron menos de lo que querían que sea el 6, pidieron que a ver si se podía hacer el 13. Creemos conveniente, dado que iniciando el 6, no jugaríamos el 13 de semana, ni nada parecido, comenzar el 6 es la posición más fuerte hasta ahora, que no está confirmada, pero es muy probable. Y para que esto suceda, también tiene que existir el sorteo, que será a la brevedad, digo, porque una de las cosas que nosotros necesitamos, es siempre tratar de tener la previsibilidad de los viajes para tratar que en la planificación uno pueda ahorrarse algunos manitos teniéndolo bien planificado, no es lo mismo reservar un vuelo o un hotel 20 días antes que la misma semana, así que calculo que, no sé si llegaremos por mañana, pero si no los primeros días de la semana que viene, ya estaríamos con la solución. Para el sorteo, perdone, porque por ahí se entrecorta un poquito, Marcelo. Usted dice que del sorteo, sí, del sorteo hablaba ahí, al final. Sí, 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 la fecha es probable que sea el 6, ya estamos casi con esa fecha, no está confirmada porque no lo definimos de todo, pero el 6 es la fecha que va a ser hasta ahora, y que como va a ser el 6 tenemos que hacer el sorteo lo antes posible para tener la previsibilidad de casos, para poder ahorrarnos unos pesos, cuando uno hace una reserva 20 días antes de ver un evento, sale mucho más que eso en la barcha, entonces el sorteo va a ser inminente, no creo que lleguemos mañana, pero sí será los primeros días de la semana que viene. Muy bien. Decía en una parte, Marcelo, que había por ahí clubes, presidentes, que habían solicitado, propuesto la idea de por ahí posponerlo una semana más, ¿esto a qué se debe? Y en vez del 6, que fuera el 3 y eso. Bueno, se debe a que algunos clubes, por ejemplo, terminaron más tarde competir, otros tuvieron, los que subieron, por ejemplo, o algunos que tuvieron un cambio de autoridad, o algunos que se fueron aceptando, que fueron los menos que pidieron, pero es entendible y lógico el pedido que hemos tenido, que se analizó, pero bueno, también hay muchos más que pretenden que se comience el 6. No estaría casi una discusión fuerte, sino más de compañerismo, pero bueno, está todo comprendido bien y en armonía. Dice cambio de autoridades, pienso en Belgrano. Belgrano, por ejemplo, solicitó, era de los que pedía jugar el 13, empezar el 13. El presidente Belgrano estuvo en el Zoom, ha sido muy cordial en todo, ha explicado la situación de Belgrano, pero dijo en definitiva que él aceptaba lo que decidiera la mesa de la Primera Nacional, que estaban un poquito ahí todavía terminando algunas cosas, pero no lo dijo, pero no de una forma muy compleja, por eso te digo, todo en armonía, en buena conversación, pero tampoco tenía mayor dificultad, dijo que apoyaba lo que hiciera. Hola Marcelo, Matías Juelo saluda, gracias por estos minutos. No, por favor. Bueno, usted contaba el tema del chat de los presidentes, contaba ahora su elección nuevamente, como la posibilidad de presidir la BN, recordemos que usted es vicepresidente también de AFA. ¿Esta situación dejó alguna situación complicada dentro de sus colegas aquella renuncia de Sergio Vilela y de Belgrano a la mesa de la BN? Porque, bueno, recordamos todo lo que sucedió en ese momento después del partido de Barracas. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. La verdad que fue un momento complejo. Y fue un momento complejo porque la verdad que Sergio es una persona maravillosa que tiene, de, nada, de numerables calificaciones de buena gente y siempre ha estado de primera con nosotros. Y, nada, fue un dolor, una decepción que haya pasado algo así. Y, en realidad, más de lo personal que veníamos viviendo en el día a día, digo, imagínense que hasta temas familiares hemos tratado. Uno reza por el uno o por el otro y, bueno, tomó esa decisión y fue un, este, es una decepción, un dolor, pero que no afecta absolutamente para nada a Belgrano ni a Sergio tampoco. Digo, seguimos siendo amigos, es una persona fantástica. Y, bueno, fue ese momento que pasó eso con Barracas, pero no queda ninguna cuestión pendiente ni entre el CLI ni con la AFA. Digo, es una institución más y, al contrario, está todo más que bien con el presidente, con el BIF ahí que está aportando y como es que todo ya pasó y quedó y no hay ningún tipo de cuestión pendiente ni de lo personal ni de lo institucional. Fue ese momento nada más. Bien. ¿Cómo se va a jugar la B nacional, Marcelo? Ya saben cómo se va a jugar y qué posibilidades de ascenso, cuándo se pueden dar los ascensos. En principio serían dos zonas. Con una zona que va a quedar impar, porque somos 35, se harán todos los sorteos correspondientes y quedará uno pendiente para ver a qué zona va. Y va a ser un campeonato, bueno, ir y vuelta, en el mismo formato que el año pasado. Va a haber un ganador de una zona, un ganador de otra zona, que jugarán una final y después los tres siguientes de cada zona juegan una especie de reducido. Faltan detalles, pero va a ir por ahí. En el mismo formato que el año pasado, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, sí, claro. Que se suspendió por la pandemia, digamos. El que se suspendió por la pandemia, exactamente. Esto, Marcelo, resta confirmación, esto ya lo tienen prácticamente definido. ¿Qué podría hacer cambiar? No, no, yo se los comuniqué ayer mismo a los presidentes. Va a ir por ahí, faltan cuestiones oficiales nada más. Este, pero está armado así, está preparándose para el sorteo, estamos haciendo girar, pero va a ser el campeonato con estas características. Y, bueno, la verdad que yo espero que podamos asentarnos porque, si ustedes se acuerdan, el año pasado fue el primer año después de la reestructuración del ascenso, donde tenemos una categoría con determinada características de muchos clubes, ¿no? Que lo tenemos que dividir sí o sí en dos zonas porque si no es complejo. Pero la verdad que a su vez es atrapante y es un campeonato federal donde se unen las zonas metropolitanas y la del federal. Y para mí la primera nacional es un producto de excelencia por los equipos que hay, por los clásicos que hay, por los jugadores que hay, por la cantidad de jugadores que aporta la liga profesional. Y es una gran pantalla para realmente explotarlo comercialmente, deportivamente, con el interés que tiene que captar en todo el país futbolero, ¿no? Así que yo tengo expectativas de que eso se consolide, de que podamos, más allá de que para los próximos años pueda existir la posibilidad de que venga el descenso, de tratar de hacernos fuertes como categoría y poder defender este formato que para mí es muy productivo. Le hago una pregunta, Marcelo. Tenemos una ventaja con este espanto de la pandemia que es, bueno, tener la experiencia de Europa y en tal sentido creo la mayor preocupación de los clubes hoy por hoy es si el campeonato ustedes tienen, más allá que hay un montón de imprevistos, algún tipo de consulta con los distintos ministerios para ver si el campeonato se podrá realizar en plenitud, si habrá que cortarlo, si habrá que cortarlo, si hay riesgo, si la vacuna determinará que sea más normal que el año pasado. ¿Vienen trabajando en eso, Marcelo? Sí, venimos trabajando en eso y ayer lo hemos hablado con los presidentes. Por eso también, más allá de que tenemos una gran expectativa de que podamos tener un campeonato normal dentro de las posibilidades, también sabemos que somos el reflejo de Europa, que vamos viendo y que ojalá que esté la vacuna, ojalá que estén garantizadas, no sé, todas las cuestiones sanitarias que puedan llegar a estar y no tengamos ninguna cuestión que nos pueda interrumpir el campeonato. Por eso también empezar lo antes posible es orientado en haber... También hay elecciones, ¿no? Están las PASO y alguna otra cosa más, para que no se interrumpa el campeonato. Pero sí, vamos mirando, pero también tenemos mucha fe de que para mediados de año ya esté bastante avanzado todo el tema de vacunación y que no afecte en el buen desarrollo del campeonato. ¿Por qué se quedaron, Marcelo, con un equipo más o un equipo menos, digo? Esto de que haya un equipo libre, viste, no se ve con buenos ojos a la hora de un campeonato. Sí, en realidad es básicamente una incomodidad ser impar, digo. No es que la gente lo veo con malos ojos, sino que genera una situación que una zona va a tener uno más y otro uno menos. Acá lo que hay que ver es la historia para atrás, de cómo son los ascensos. En el contexto de los ascensos, hasta en el momento que Julio hizo el tema de los 30 equipos en primera, que subieron 10 directamente del nacional, hubo 7 equipos que eran del interior que subieron contra, digamos, 3 de la zona metropolitana. Una diferencia de porcentaje. Después, en algún momento, hace dos años o tres, subieron 5 y 2, 5 de la zona metropolitana y 2 de la parte del torneo federal. Acá se quiso, en algún momento, equiparar y darle la posibilidad de un ascenso más para que hagan. Entre el perdedor de la final del federal con el perdedor de la otra posibilidad de ascender de la zona metropolitana. Y bueno, tampoco cuando se empezó, se sabía que iba a estar la pandemia, hubo un montón de situaciones. Entonces, arrancamos primero, no sabíamos si iba a haber descenso, no iba a haber descenso, y sobre la marcha, terminó así. Entonces, hoy estamos ante esta circunstancia que es incómoda, pero que, bueno, no quita el mérito que va a tener la categoría, el mérito deportivo para lograr los ascensos, ¿no? También es algo importante que, digamos, en un campeonato que no hay descensos, lo he dicho ayer bastante claro también, que los dirigentes tratemos de tener en orden los clubes, porque lo que más nos vuelve loco y es el sufrimiento casi familiar es cuando uno está en zona de descenso y eso, y que este año de transición, más allá de que yo veo que se arma todo, tratemos de que las finanzas sean equilibradas, que estén bien, y que vayamos por el camino del ordenamiento financiero institucional, ¿no? Porque hay que aprovechar las circunstancias que se dan también. Le hago una pregunta, en mi caso la última, al vicepresidente de AFA. El año pasado fuiste crítico de Andrés Fácil, presidente de Talleres, sobre todo por cómo venía toda la situación de pandemia, de lo que se hablaba, de lo que se dejaba de hablar, de las sociedades anónimas, de los clubes. ¿Hoy cómo está esa relación con el presidente de Talleres? Sí. Primero te voy a decir que accedí a cinco minutos, estoy en la puerta de una escribanía, y quería hablar con ustedes porque sé que me estuvieron buscando y accedí, y te voy a pedir que sea la última y ya te la contesto. La última. Con el tema de Fácil es una cuestión particularmente mía, es ideológica con respecto a las sociedades anónimas. Digo, yo entiendo las sociedades civiles sin fines de lucro, con un concepto del bien común, del bien social, de las características que tiene el uso club de Argentina con sus características. Cuando es una sociedad anónima o un gerenciamiento de determinadas características, el uso, la razón social que tiene, es comercial, es para ganar dinero. Entonces son conceptos que los quieren mezclar entre el uso club y la actividad comercial que quizás amerite para algún debate específico y que lo podemos conversar, pero cuando, digo, yo soy una persona que defiendo mucho, y lo defiendo con pasión y con vemencia porque estoy convencido y lo puedo discutir técnicamente, jurídicamente, sobre los ingresos, cómo se compran jugadores, cómo no se compran.